El gobierno del estado toma el control y será nuestra política ante cualquier decisión que tomemos cuidar y velar por los intereses del ciudadano. El mandatario estatal adelantó en conferencia de prensa que próximamente dará a conocer un plan integral de mejoramiento del sistema de transporte, en donde, acorde a las políticas del Nuevo Sonora, se privilegiará al usuario y a la economía familiar. La responsabilidad que hoy asumimos nos da la oportunidad de garantizarle, y lo subrayo, garantizarle a todos los sonorenses que vamos a cuidar su economía familiar, que es una política muy clara que ustedes ya conocen del Nuevo Sonora, que es cuidar al ciudadano, velar por el bolsillo de las familias, cuidar en todo momento su economía, su estabilidad, que muy pronto estaremos anunciando un plan integral de mejoramiento del sistema de transporte. Queremos dejar muy en claro a todos los sonorenses que a nosotros como gobierno nos interesa el usuario, el estudiante, el padre o madre de familia, a todos aquellos que luchan todos los días por salir adelante. Ese es nuestro objetivo principal, velar por ellos.